Bueno, después de esta breve introducción, que no ha sido breve, vamos a hacer el puzzle. Te has regalado un cubo blanco y lo has decidido pintarlo de forma de que las caras estén en contacto, tengan colores distintos. ¿De cuántas formas distintas puedes pintar el cubo si tienes tres colores distintos? Bueno, cada combinación tiene que ser distinta, no basta con cambiar el orden de los colores, además no puedes dejar ninguna cara en blanco. Y la pregunta es, ¿podemos mezclar colores? ¿Podemos sacar el naranja también? Bueno, la respuesta es no. Realmente la única combinación que se puede hacer es una. Son seis caras, tres colores, dos colores por cada, se puede hacer pues dos combinaciones o con mucho tres. O sea, solo puedes cambiar los colores de sitio, pero la combinación es la misma. Así que la respuesta es una. Que lo sepáis. Y bueno, pues a ver, que no se vaya. Bueno, pues ahí se explica un poco. Y ya está. Pueden cambiar los colores, pero no se puede cambiar la combinación. Ya está bien. Bueno, igual que todo, pues ahí están las moneditas. Este lo podría haber resuelto incluso durmiendo. Bueno, luego encontramos moneditas. Aquí hay una en la ventanita. Luego aquí en las flores tenemos otra. Luego aquí en este trozo de aquí tenemos otro, de la ventana. Y en la luz tenemos otra. Así que, bueno. Pues vamos a ir hacia el norte. Parece un callejón sin salida. Me temo que esta es la única calle que lleva hasta allí. Repártan, repámpanos. Qué torre tan siniestra. Se ve arriba claramente que es siniestra. Al verla de cerca, entiendo por qué la gente de Saint Mystery tiene tanto miedo de este lugar. Deberíamos examinar este muro detenidamente. Puede que estemos pasando algo por alto. En una secuencia. ¿Y quién podrías ser? Bueno, me gustaría no decirlo. ¿Por qué no? ¿Qué estás escondiendo? Nosotros buscamos acceso a la torre. ¿Qué piensas que podías ayudarnos, mía? ¿La torre? ¡Oh, espera! ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. Yo tampoco. ¿Hola? ¿Qué es esto, profesor? Una entrada para la Noria. ¿O qué? Es que no sé. Y altamente extraño. Locke, quizá esa muchacha nos haya querido proporcionar una pista. Pero, ¿por qué iba a querer ayudarnos? Sé tanto como tú, Locke. Pero tengo la impresión de que quiere ayudarnos. Bueno, su intuición nunca se equivoca. Vamos a ver qué debemos descubrir en la Noria. No sé, no sé. No sé. Eso es, Lytton. Ve hacia el parque. No has hecho más que estorbar todo este tiempo. Es hora de que desaparezcas. Para siempre. Vamos a desaparecer. No. Bueno, hemos terminado Del episodio 6 Y bueno El episodio 6 hemos terminado Y bueno, aquí hay 4 moneditas Tenemos una aquí en el tejadito Otra aquí en la ventana Otra aquí En el hueco este Y otra aquí en la esquinita Bueno Pues tenemos que tener Notas de diario Posaco, creo yo No, solo una Al poco llevar al extremo norte de la villa Ha aparecido entre nosotros una jovencita Me ha resultado evidente Que deseaba comunicarse Pero con un movimiento en las sombras Le ha asustado y se ha marchado sin decirnos nada Sin embargo nos ha dejado una pista Una entrada para la novia del parque Bueno Y vamos a visitar aquí al profesor Fantástico Es Es casi perfecta Casi Bueno, es bastante bien Si, ya he empezado a notar el cambio Este le sigue sin decir nada interesante Es casi perfecta Porque solo le queda un objeto Ya está, le queda un objeto Le queda Creo yo que es un violín Creo que es un violín Y luego todo lo demás va al profesor Bueno, pues vamos a seguir la aventura del profesor Lighton Y bueno Pues vamos a ir La hostia Se ha abierto una nueva ventana Bueno, no pasa nada Eh, vamos a ir hasta el mirador Donde se puede acceder Eh, perfectamente Que es por aquí Tenemos una monedita aquí Y en estas tejas de aquí Bueno, eh Vamos a seguir Vamos a ir Muy lejos Eh, realmente vamos a ir lejos, lejos Vamos a irnos para atrás Para atrás Del todo Prácticamente en la entrada Prácticamente Porque quedan dos mapas Bueno, y Llegamos aquí Que tenemos que hablar con Pauli El que siempre está cabreado Entonces Como se va a ir Otra ventana Voy a tener que Hacer un switch De ventana Porque si no No me entero De nada Bueno Esto ya es demasiado Esto Eh Tenía un puzzle magnífico Y nadie ha podido Y no he podido Contárselo a nadie Bueno A ver Voy a colocar esto así Para que no haya problema Así puedo switch Rápido Bien Pues Empecemos Con el puzzle Has dedicado Has decidido Alquilar una parcela A un handik comunitario Quieres tener acceso Tienes que Tener espacio suficiente Para plantar Doce semillas Eh El encargado te dice Que hay cuatro parcelas disponibles De la A A la D El alquiler de cada parcela Se calcula según el área Pero Pero la valla que le rodea Cada parcela Se cobra parte Teniendo en cuenta Eh Esto Pues ¿Cuál sería la más cara? O nos podemos contar Lo que son las Las pequeñas vallitas Que se pueden poner En cada sitio Y El resultado En la D Bueno Pues ahí lo explica Si lo habéis contado Pues Es lo que hay Bueno Esto Eh Nos va a dar una planta Venga ya Pero si ya estaba dispuesta A deciros la solución Pero no Ya la sabéis Y me habéis fastidiado El plan ¿Sabéis qué? ¿Ves? Me parece Que soy un par de cretinos De marca De marca mayor Eh Bueno La planta No la da la Andrea Sí Ya lo sé Que hay una moneda ahí Jijiji ¿A qué buscáis ahora? Si queréis descansar un rato Resolvedme este puzzle Bueno Pues ¿Qué trabajo coges? Bueno Esto Te pueden liar mucho Aplicación a la vida real Prácticamente Dos empresas Han puesto un anuncio En la sección de empleo Aparte de la información De abajo Las dos ofertas Son exactamente iguales Desde el punto de vista Puramente financiero ¿Cuál debería Para cuál deberías trabajar? La empresa A Te pagará 100.000 euros Al año Y cada año Te asegurará El sueldo 20.000 euros La empresa B Te pagará 50.000 Eh Cada 6 meses Y te asegurará El sueldo 5.000 Cada 6 meses A De Mó La